usuarios exigen la salida de sergio mayer de la casa de los famosos hola a todos nuestros suscriptores hoy queremos compartir con ustedes una noticia que ha generado gran controversia en el mundo del espectáculo se trata de sergio mayer es miembro de garibaldi y actual participante del reality show la casa de los famosos recientemente algunos fanáticos del programa han expresado su indignación y han exigido la salida de mayer utilizando el hashtag almohadilla fuera sergio en las redes sociales cuál es el motivo de esta protesta todo comenzó cuando sergio manifestó desconfianza hacia nicola porceli otro participante del programa las acusaciones de mayer hacia porceli generaron una serie de reacciones negativas ya que los usuarios consideran que sergio está tratando de enfrentar al team infierno contra nicola además lo acusaron de manipulación y recordaron otros momentos en los que habría tenido actitudes poco amables con sus compañeros la situación llegó a tal punto que nicola presentó una crisis de ansiedad debido a la presión y tensión generada en él programa en medio de esta polémica es importante recordar que las relaciones y la convivencia en un entorno como el de la casa de los famosos pueden ser desafiantes y cada participante lleva su propia estrategia y personalidad al juego como conclusión este acontecimiento nos deja una valiosa enseñanza sobre cómo nuestras actitudes y palabras pueden tener un impacto significativo en los demás es fundamental mantener el respeto y la empatía en cualquier situación especialmente en un ambiente competitivo y con cámaras grabando todo el tiempo continuaremos manteniendo los informados sobre cualquier desarrollo en esta situación y en otras noticias de interés si aún no se han suscrito a nuestras noticias los invitamos a hacerlo para recibir todas las actualizaciones directamente en su correo hasta la próxima